Con el hashtag Fuerza Fuerza Nils estamos con Toto. ¿Toto qué? ¿Café? ¿Café? Bueno, espere, le tocamos para que le den café. Vamos con el hijo Toto. Toque por acá. Diga, diga, otro día él diga. Por acá, no, no, acá, acá. En esta puerta de acá. Dígale café, dígale café. Vamos con el Toto, con el hashtag Fuerza Fuerza Nils. Tocando duro para que le den café. Llegó Toto para el café. Toto. Que le den café, hermano. Ahí va a salir, vea. Café para el Toto. Y se ríe, pues café, pues lo que quiere es café. Café, dígame, claro. ¿Cáme? Dígame, claro. Dígame, hoy es sábado santo. ¿Y qué café para el Toto? No le va a dar nada. No le va a dar nada. No hay nada. Nada. Leche. ¿Cómo? Leche o café, leche o café. ¿Ah? Ah, leche, leche, leche. ¿Leche? Leche. Ah, bueno, leche para el Toto. Hoy es sábado santo. Estamos con el Toto. No le va a dar nada. ¿Qué? Gracias.